Gracias a la sesión. Empezamos con la lista de presentes. Como primer punto, se procederá a la lista de declaración de acuerdo legal. Asimismo, con fundamento en el artículo 34 del Reglamento de Zapal, se someterá a su consideración la propuesta del orden del día mismo que fue enviado con antelación a esta reunión, por lo que se omitirá la lectura de la misma, agradeciéndoles que si existe algún comentario, lo manifiesten al escuchar su nombre en caso de no existir conocimiento alguno, el orden del día se tendrá por aprobado. José Antonio Morfín Villalpando. Presente y de acuerdo con el orden del día. Alejandro de Navarrozo, el de la voz, presente y de acuerdo. Juan Ignacio Martín Solís. Presente y de acuerdo con el orden del día. Teresa Aguilera Franco. Teresa Aguilera, necesitaba. Alejandro Aguilera Reyes. Presente. Gerardo Alderete Lerma. Presente y de acuerdo con el orden del día. Martín Vazonaro, arena. Presente y de acuerdo con el orden del día. Pedro Camarena Plasencia. Presente y de acuerdo con el orden del día. Juan Carlos Cachar Padilla. Presente y de acuerdo con el orden del día. San Caraceli Escobar Chávez, está allá afuera. José David González Flores. Presente y con joven el orden del día. Mariano Hernández Aguado. Presente y de acuerdo. Elizabeth Mena Aviles. Presente y de acuerdo con el orden del día. Iraíza Aranzasú Monjaraz Olvera. Presente y de acuerdo. Luz Graciela Rodríguez Martínez, está aquí afuera. Marta Yolanda Sánchez Aldívar. Presente y de acuerdo. Héctor Hugo Varela Telles. Presente y a favor del orden del día. Alfonso Villanueva Ortega. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias. Leticia Villegas Nava. Rafael Eugenio Yamín Martínez. Presente y de acuerdo. Debido a que están presentes la mayoría de los integrantes del consejo, se hace constar que existe el quórum legal para sesionar y por tanto se declara legalmente instalada la sesión. Muchas gracias. Asimismo, se tiene por aprobado el orden del día por unanimidad a los presentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 y 35 del reglamento de Zapal. Seguimos con el punto número dos. ¿Con el punto número dos? Se procede al punto número dos. Aprobación del acta de la sesión anterior, la cual fue enviada con la convocatoria de la presente reunión de correo electrónico, por lo que de no existir comentarios se somete a votación el acta correspondiente a la décimo séptima sesión ordinaria de fecha 26 de julio de 2023. Quienes estén por la afirmativa, sirvan a manifestar levantando su mano. Y aquellos que estén en contra, por favor, expresarlo de viva voz. ¿Puedo? 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 El acta de la sesión anterior queda aprobado por unanimidad de votación. Perfecto. Punto número tres. Solicitó de aprobación de los estados financieros del mes de julio de 2023. Voy a hacer el uso de la voz al gerente de finanzas, la contadora Mireia del Carmen Plasencia López, para que realice la exposición correspondiente. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. La información financiera se recubrió en la siguiente. Comenzamos con el mercado de situación financiera. En el acto circulante, terminamos entre los 251 millones. Tuvimos un incremento neto de 163 millones, principalmente en los rubros de efectivo y equivalentes. Que cerramos con 2.152 millones, un incremento de 99 millones. Aquí principalmente se debió a la recuperación de IVA que recibimos de 133 millones, casi 124 millones. Entre ellos a recibir efectivo equivalente, cerramos en 799, tuvimos un incremento de 51 millones. Aquí principalmente hubo firma de convenio solar de los desarrolladores para recibir infraestructura. Entonces, fue de los montos importantes que tuvimos por 32 millones de pesos, así como las cuentas por cobrar en 5.6 millones de pesos. En derechos a recibir bien estos registros, se damos en 261 millones. Un incremento de 15 millones, que aquí principalmente son los avances, los artículos de obra que otorgamos. Y también tuvimos infraestructura que recibimos de los desarrolladores por 10.9 millones de pesos. En el activo no circulante, cerramos en 10.2 millones de pesos, tuvimos un incremento neto de 5 millones. Aquí podemos ver la disminución que tuvimos en IVA, fue 32 millones de pesos al neto, entre lo que se disminuyó histórico, más lo generado en el mes. En bienes inmuebles, aquí son los que se disminuyó de las estimaciones, cerramos en 9.20 millones de pesos, 40 millones adicionales. El activo de tapar es de 13.542 millones de pesos. En el pasivo cerramos en 930 millones. Aquí tuvimos una disminución neta de 18 millones, y principalmente es con el pago de proveedores y el pago del segundo trimestre de derechos por 14 millones de pesos. Nos vamos al patrimonio, por favor. El patrimonio lo cerramos en 2.612 millones, tuvimos un incremento de 190 millones. Aquí se ve reflejada la infraestructura de desarrolladores, la infraestructura secundaria de 10.9 millones, y el aborto del mes es de 179 millones de pesos. En el estado de actividades, tuvimos ingresos en el mes de 384 millones, en el acumulado estamos en 1.846 millones, en gastos registramos 205 millones, estamos en 1.342 millones en estos siete meses, en el ahorro del mes 179 millones, y en el acumulado tenemos 504 millones de pesos. En el avance presupuestal, esperábamos ingresos de 1.602 millones, hemos recibido 1.708, estamos 105 millones arriba, en los ingresos esperábamos erogar 3.629 millones, hemos comprometido y ejercido 3.479, estamos en proceso de 149, estamos al 95% del avance presupuestal. En la recaudación, obtuvimos en nuestra caja 240 millones de pesos, en el acumulado 1.621 millones de pesos, y contra estos mismos siete meses del año anterior, 1.541 millones. Esa sería la información financiera, el 7 de julio. ¿Qué tanto, qué saldo tenemos por cobrar del IVA? Si nos vamos al estado de situación financiera, por favor. ¿Una más, por favor? Otra, perdón, es en el artículo. Este, el hecho se ha recibido efectivo actual, lo tenemos en no circulante, porque sabemos que es un saldo que no se recupera en corto plazo, son los de 155 millones al cierre del julio. Y eso que tuvimos es una recuperación de 100. Importante, fueron 133 millones, pero este monto incluye actualizaciones de intereses, el saldo es porco, fue de un 44 millones. Hablando para que el gobierno se quede temporalmente con ella. Oye, está aumentando, ¿no? De 49 a 133, la actualización fue que se reentendrá. 133 es el total. Si nos hubieran parado en su momento, hubieran sido 140 millones. ¿Cienso qué? 50 millones. 50 millones, ¿le recibís un ciento qué? 133, pero son saldos de 2014 y 2000. Sí, son menos. Sí, miren, realmente es un monto, es bastante complejo la forma en que está integrado, realmente esto lo presentamos en la Comisión de Gobierno. Los invitamos, para que puedan integrarse tal vez en una mesa de trabajo, para explicarles por qué está así. O sea, realmente el saldo efectivo puede recuperar el punto. Pero sí me gustaría tener tiempo para poder explicar y manifestarles. Entonces, todos los que están en la mesa del gobierno creo que les queda bastante clara la integración. Pero para que todos puedan estar conmigo con este tema, todos ustedes en una mesa de trabajo para platicar. Y otro comentario, nada más importante es, cada día estamos haciendo más inversiones. Digo, hace poco se asignaron contratos por 200 millones de pesos, uno de ciento y cacho. O sea, ese lleva un 16% más de IVA. Sí, en cada compra el saldo crece. Adelante. Sí, sí, gracias. De ese monto que tenemos en pantalla, ¿cuánto es cartera de encina, porcentaje, y cuántas cuentas incobrables? No traigo el dato a la mano, pero si gusta se lo integramos. El interés es ver cómo se está comportando, sí. Si se mantiene, si tenemos, por ejemplo, un 95% de eficiencia comercial, quiere decir que estamos cobrando, 96, quiere decir que estamos cobrando bien. ¿Cuánto del total es de lo que ya sabemos que por una serie de problemas de que hay que reunir documentación, aprobaciones, etcétera? Nos está entorpeciendo el poder cancelar ya esas cuentas que son incobrables. Eso es más o menos lo que Gerardo quisiera conocer. Claro, que si lo preparamos en conjunto con la financiera comercial, se puede hacer el tema. Adelante. Este otro. Ya terminamos. Gracias, Rafi. Entonces, Rafi. Ah, Rafi. Es de las tres preguntas. Las tres se convirtieron en cinco. Ah, 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 ah. Dejaron hablar. Y este es uno de ellos. Sí solicito facilitar la manera de pago. Perdón, el efectivo ya es del año. Cuesta muy caro el manejar efectivo. Es muy caro para ustedes aquí recibir efectivo, asegurarlo, controlarlo, etcétera. Acepten cheques, salvo buen cobro. O sea, ya inclusive tienes una ventaja de que si te rechazan el cheque, tiene un 20% de cobro. Pero aparte, salvo buen cobro. Pero no te cobrantes el agua hasta que pase el cheque. Pero no me obligues a que vaya con un cheque certificado, perder una mañana en el banco y luego venir aquí. En todos lados es así. Te aceptan. Tú veas con un tipo, te aceptan un cheque. Ah, respaldo la música. Sí, señor. Mira, yo lo que creo, no sé. Tarjetas de crédito, Paypal, transferencia. Que se investigara nada más si es una disposición de tipo reglamentaria municipal. Porque les pongo un ejemplo. No puedes pagar tampoco los prediales con un cheque así nada más. Y no me digas que se te va a ir el señor y se va a llevar el terreno y no te va a poner el terreno. No, pero me gusta que digas, no me conectes hasta que no pase el cheque. Sí, sí, o sea, salvo buen cobro, pero, bueno, es que aquí hay una contraposición entre las disposiciones fiscales y las disposiciones. Bueno, a mí estoy obligado a pagar con cheque montos de más de dos mil pesos. ¿Estamos correctos fiscalmente? Bueno, entonces contraponen la disposición fiscal contra la disposición de Zapal. Yo creo que eso sería muy bueno facilitar y tal vez, tal vez, se disminuya el monto de cuentas por cobrar. Tal vez, pero hay que facilitar. Nada más una precisión, en efecto, la disposición fiscal establece eso, pero también todos los medios electrónicos. Y Zapal ya tiene todos los medios electrónicos a habilitar. En efecto, un requisito para el acreditamiento de la devolución, la fracción de ese artículo 27, se paga a través de transferencia electrónica, cheque, bla, bla, bla. Pero realmente todos los medios electrónicos ya están habilitar. ¿Por qué? ¿Transferencia electrónica cómo opera? Sí, o sea, yo les hago una transferencia y luego tengo que venir con el comprobante de la transferencia aquí. No, mi esposa paga a través del teléfono, de la aplicación de Zapal. No, no, pero una empresa, Toño, porque en particular es para comprobar, para cuestión fiscal. No es para comprobar, no es particular. Si usted recibe un pago en cheque, el problema es que debes tener identificado quién es el que da el cheque. Y luego no es el cheque del que debe. Y a la hora que no pasa, ¿a quién le vas a cobrar? Es un tema operativo. No sé, te va a ir, digo, ¿cuál sería el problema? Hablas de un cheque, pero se recibe 100. Ah, yo no tiene y pagué con un cheque. No, no, pero ahí al momento de hacerte un pago, debieran de poner qué recibo estás pagando. 18, 29, 48. El vibrador puede ser que no sea el titular de la chequera. No importa que no puedas vibrador, si pones el número de la cuenta del recibo de predial. Pero bueno, digo, no es. Lo que estamos cobrando aquí es un pasivo. O sea, no estamos cobrando, estamos cobrando un servicio que ya se vendió cuenta por cobrar. Entonces, por lo tanto, más a favor de que, ¿cuál es el problema? Si vengo a pagar una deuda, no vengo a pagar, no vengo a pagar agua que me van a dar ahorita o que me van a dar en el futuro. Vengo a pagar una deuda, un agua que ya me brindaron, ya me lo dieron. Ya no me los puedo transiar. Lo que tengo es ganas de pagarles ese servicio que ya me brindaron. Adelante. Entonces, ¿lo facilitaron? ¿Ya nomás quedan cuatro? No, no fueron tres. No, 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 esa era de ahorita, las otras al rato. ¿Ya? ¿Ya es todo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jordana. No, no te voy a estar comentando eso. En cajeros automáticos del banco no se aceptan pagos parciales. ¿Eso es por el banco o es por ZAPAL y que tampoco puede afectar a un dinero? Es por ZAPAL. ¿En el paramático? No, en bancón. No, en bancón, en bancón. O sea, que aceptan solo en el recibo. ¿Y en el oso? Sí, en el recibo. Sí, en el recibo. Sí, en el recibo. Sí, en el recibo. Ajá, ahí no hay. O sea, no te caes a ZAPAL. Es decir, oye, van a pagar parcialmente, si no, ya no me pagan nada. O sea, no sería bueno que se aceptara un pago parcial. Lo que pasa es que tiene un costo. Sí. Tiene un costo. Y hay que meter una aplicación precisamente para que, si haces un pago parcial, se refleja de manera inmediata porque muchas veces estás en el límite del corte del servicio. Y si no tenemos el sistema comunicado, pues le van a comprar el servicio porque no lo saben. ¿Sale más caro ahorita eso? Ahorita, nada más aprovechar que estoy hablando, también ya estamos metiendo el sistema de tarjetas en los cajeros automáticos. Tenemos un sistema de tarjetas también aquí. Definitivamente estamos buscando la forma, pero en los equipos que hicimos de trabajo, de cómo hacer que la gente pague a través ya de la aplicación. La verdad es que van al OXO, se están gastando 13 pesos por cada recibo y no es posible. O sea, lo que pasa es que o no tienen tarjeta o no confían. Hay un tema de desconfianza en este tema de pagar con tarjeta y siguen pagando en el equipo. No podemos. Y la verdad es que, a ver, el número uno de recibo de pago es en físico. O sea, no podemos retirarnos por más que les acerquemos cajeros y todo esto de los bancos. Estamos negociando que los bancos no cobren ninguna comisión, no la cobran, está bien. Pero la gente no quiere pagar. Es un proceso más a largo plazo. Yo, ahorita, mira, tenemos un proyecto. Coño, hay dos proyectos. Les voy a platicar rápidamente. Estoy trabajando. Uno salió aquí precisamente de la Cinturía y acaba de salir otra vez. Vamos a hacer el famoso hacktón de comunicación para ver si sale una idea de cómo comunicar distinto ya a través de los estudiantes, no de las empresas que se dedican a la comunicación. Ajá, al mercaderos. Entonces, yo digo, bueno, pues los estudiantes deben de tener ya ideas que nos permitan, ingeniosas, que nos permitan, porque nuestra publicidad a la mejor está muy plana ya. El tema del estiarte, el tema del calor, no está impactando como quisiéramos, ¿no? El tema de la lluvia. Y, por otro lado, estoy haciendo una corrida, Coño, con respecto a si provocamos. Algún tiempo hubo un programa de premios al final del año que se regalaban dos autos y artículos. Salía más cara la publicidad que lo que se regalaba. Yo lo que estoy experimentando ahorita digo, a ver, ¿qué pasa si provoco, es un experimento que vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a arrastrar, que quien pague a través de la aplicación entre a un sorteo? No, pero esos sorteos, ni que fuera aquí, este... Bueno, se le da, Rofi, es una idea. Sí, pero digo, no pagas un servicio que te está... O sea, no es... Eso, los sorteos, es algo... En una cosa que es extra, que algo que no necesito. Esto es un bien necesario, indispensable. Pero tenemos que provocar que... Tenemos ya tantas plataformas que son gratuitas. Tenemos aplicaciones. Tenemos un beneficio en el... No lo es algo. Enseñamos un camino. 5%. La idea es incentivar el medio. Sí, o sea, la herramienta. Estás llevando de 13 pesos al 8, cada vez que va. La verdad, yo sí lo veo bien. Incentivar la herramienta. ¿Es un descuento? No, no, no. Hay métodos de pago nuevos que mucha gente ya no se utiliza para vender mercancías de los famosos aplazos, por ejemplo. Entonces, la gente, si ya debe mucho dinero aquí porque no pagó 2, 3 meses, pues pagar toda la cantidad está difícil. Entonces, si ponemos algún método así como de aplazo, se van a poner al corriente y pues ahí van pagando ellos. Y mucha gente usa ese medio de pago. Pero está establecido el plazo para pagar una parte y se le dan 3, 6, hasta 12 meses, Enrique, ¿verdad? 24. Hasta 24. Así lo manda a Dios. Está bien, Diego. La realidad es que yo ahorita quise ir a pagar mi recibo, ahorita en el intermedio, y no lo pude pagar. No me aceptaron un cheque y no me aceptaron tarjeta de crédito. Han vencido. Hay ha sido como haya sido. Y no tienes algo en el marco. Yo creo que te conoce la marca. Otra vez. No pasó la tarjeta de crédito. ¿Alguna otra comentario? Si no, podemos proceder a la aprobación de los estados financieros. Somente votación en presente punto. Quienes estén por la afirmativa, sirvan de manifestar levantando la mano. Presente punto queda aprobado por la primera de votos. Gracias. Siguiente punto. Solicitud de aprobación de la quinta modificación presupuestal de 2023. Saluda de la voz. La gerente de finanzas, la contadora Mireia del Carmen Plasencia, para que realice la exposición correspondiente. Muchas gracias. Esta quinta modificación es para incrementar el programa de obra, ya que vamos a recibir 70.6 millones de aportaciones municipales. Entonces, vamos a incrementar en los ingresos de este monto. Aquí también vamos a tomar el remandice para obra de 50.5 millones de pesos. Vamos a incrementar el programa de obra en 86 millones de pesos. Y quedaría de la cifra de la liga. Así se ven las aportaciones municipales. Se incrementan 70 millones para estar en 346 millones. Y se va a haber reflejado una inversión pública en 70 millones. Y el programa de obra crece en 86 millones. Vamos a estar en el programa en 1.446 millones. Esta sería la modificación que ponemos a su consideración. ¿El destino de esos 70 millones ya está establecido? Ahorita se los vamos a platicar. Si no lo autorizan, nos platicamos. Ya está, ya está establecido. ¿Algún otro comentario? Si no, nos hace favor tomar la votación, secretario. Se somete a votación el presente punto. Quienes estén por la afirmativa, sirvamos de manifestar un levantado en la mano. El presente punto queda aprobado por unidad de votos, presidente. Seguimos. Perdón. Punto número 5. Solicitud de aprobación del anteproyecto del presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos del ejercicio 2024. Cedo el uso de la voz al director general, ingeniero Enrique de Aro, Maldonado, para que realice la exposición correspondiente. Bueno, además doy una introducción y también voy a tener ya con todo el desarrollo de todo lo que ya se trabajó en las diferentes áreas. Comentarles que el anteproyecto del 2023, que igual nos aprobamos en el año pasado para poderlo hacer este año, fue de 2.780 millones. Lo que hoy traemos en resumen son 2.894 millones, que es un 4.12% de diferencia con respecto al anteproyecto del año pasado. Y bueno, pues ahí te pediría que nos vayas llevando más puntual con más en los capítulos que estamos viendo. Sí, muy bien. Bueno, pues este anteproyecto lo presentamos cada agosto ante el consejo, ya que la obligación legal de presentarlo ante el municipio es el 6 de septiembre. Entonces, lo que procedemos a hacer siempre es hacer el compartido con cómo iniciamos el año anterior, en el mismo anteproyecto que presentamos todo el año anterior, contra el que estamos presentando en este momento. Ustedes saben que en el desarrollo del ejercicio se van haciendo las modificaciones presupuestarias y este va a implementar. Pero este sería con el que empezaríamos el ejercicio. En el ejercicio estamos proponiendo un incremento de 150.000 millones contra el anteproyecto del 2023. Y aquí estamos considerando una indexación del 0.4% mensual y a la cota de abajo se estamos aplicando nada más el 4%. Y aquí estamos considerando como base de proyección los últimos 12 meses de consumo y estamos considerando 10.385 nuevas cuentas. Aquí estamos considerando un consumo de las cuentas. En el ingreso con incorporación estamos proponiendo 194 millones, un incremento de 18 millones. Aquí estamos con el incremento de los últimos 5 años, el gasto promedio incorporado y consideramos un incremento a lo largo de estos años de 4.5% anual. Y en materia de contratos de los usuarios se incrementa las 2.685 cuentas. Aquí sería el pago del contrato. En ingresos con otros servicios, aquí principalmente son los intereses de inversión. Estamos proponiendo 200 millones. Estamos considerando la base de proyección un saldo en bancos de 1.200 millones de pesos, pensando en que las obras se tienen en bancos, entonces tiene que bajar el saldo que traemos. Y una tasa promedio de 9.4% de conformidad con la tasa de ahorro de México para 2024 que va a ir bajando la tasa. Las aportaciones. Estamos con un impasto con 70 millones de pesos. Estamos considerando únicamente las aportaciones de PRODER, que, pues bueno, de los derechos que pagamos, que es lo que recibimos de la federación. Nuestro presupuesto arrancaría en 2.894 millones de pesos, un incremento de 114 millones, el 4% que me hicieron. Pregunta. Los ingresos por incorporación, 10.21%, ¿es un tono optimista o conservador? Porque este año fue malo en temas de ese rubro, ¿no? A ver, ¿qué sé qué? Sí, mira, dentro de la estadística, digamos, o la historia más bien histórica, hemos estado proyectando, te puedo decir que siempre hemos quedado por debajo de lo real. El año, por ejemplo, el 22, el proyecto fue de 147 millones y se lograron 218 millones. En este ejercicio, la proyección que ya se hizo con base a lo que ingresó los primeros seis meses y proyectándolo a diciembre, el anteproyecto sería 177 millones, estaremos llegando a 121 millones. Hoy en día estamos proyectando 194, Bueno, pues, pretendiendo que por lo general siempre hemos quedado abajo del proyecto. Por eso no lo veo tan descabellado, pensando que son otra vez 10.500 cuentas las que estuvieron. Es un tono conservador, no es optimista. Ahora, este rubro, bien me da la pena decirlo, lo estamos utilizando para la misma obra de conciencia que se está usando, ¿no? No, no lo estamos buscando. En este concepto de ingresos, ¿se está considerando alguna recuperación de lo de las cuentas morosas y lo de recuperación de IVA o eso no se está considerando? No, aquí son ingresos nuevos del ejercicio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, vamos a los gastos. A ver. Estos ingresos, obviamente debe haber un equilibrio presupuestar, se van a distinguir de la siguiente manera. En el caso de los mil, que son los servicios personales, estamos haciendo una proyección de 777 millones, 58 millones adicionales aquí. Nos estamos viendo al tope del total de clases aprobadas, pensando que si en algún punto se ha ocupado, necesitamos el recurso, pero regularmente quedamos abajo en el territorio. Estamos considerando un aumento, bueno, globalmente a 8.15%, estamos considerando 1.612 plazas y 119 eventuales, más las prestaciones obligatorias. También nos estamos viendo una reserva de una tasa de riesgo de 4.8, pensando que el servicio nos lo modifique, pero aquí nos estamos viendo también como un escenario. En materia de similismos, estamos considerando 513 millones de pesos, aquí es un incremento de 3 millones. Regularmente lo que consideramos aquí son medidores de radiofrecuente, en este año, en 2004, consideramos 61 millones, medidores de 2.8, de velocidad 2.3, también los químicos, por falta de aluminio, 19 millones, pastilla de ticloro para agua tracada, 19 millones, para agua potable 15 y otros materiales que se refieren para la operación. En servicios generales, 769 millones es nuestra propuesta, estamos implementando 30, principalmente los conceptos de energía eléctrica para nuevas ubicaciones que se van a incorporar en los siguientes años, estamos implementando 16 millones, consultoría para respecto de innovación, para el tema de la tecnología, los productos de la tecnología informática, y para estas ubicaciones nuevas, 9.4 millones, arrendamiento y maquinaria, etc. 9.5, principalmente que se considera en este recto. Transparencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, estamos proponiendo 155 millones, un incremento de 3.4, aquí principalmente son las ayudas sociales, el incentivo ecológico, y aquí registramos en las pensiones y vinculaciones, en el estudio de actualidad, por 1.2 millones de pesos. ¿Pero en qué consiste ese incentivo ecológico? El incentivo ecológico es un incentivo que se da a las industrias cuando cumplen ciertos parámetros de descalzo. Entonces, se hacen acreedores a un descuento, entonces, bueno, nosotros tenemos que presupuestar, no es una erogación, pero sin descuento que se hace. En 10, 9, 6, 9, son 248 millones la propuesta, y estamos dividiendo 2.4, estamos haciendo la base de la final del equipo, porque está de 8 millones, adquisición de otros medidores de grandes diámetros de 50 millones, renovación de servidores de 13 millones, y equipo de 4.8.5 millones. En inversión pública, si gustan, este lo veremos a la final, que es el remariente, las participaciones y aportaciones, aquí estamos considerando 6 millones de pesos, este es un monto que otorgamos al municipio cuando van a hacer alguna reavimentación, y tenemos que hacer la reproducción de la ahorita, ellos visitan, damos el recurso, y ellos hacen el cambio de inversión. Entonces, estamos considerando estos 6 millones de pesos, y en la ahorita pública, esta comisión del crédito contingente que mantenemos por el tema de zapatillo, 250 millones de pesos. Así que esta distribución nos quedaría, nuestro programa de obra inicial, tiene 459 millones de pesos, con relación a la anterior, y tenemos 21 millones arriba. Sería interesante ver hasta dónde se ha negociado el tema de los precios de los materiales suministros, digo, porque algunos de los costos de fletes de importación, y todo eso, han bajado, entonces sería interesante negociar esa parte para ver si podemos obtener algún ahorro adicional. Sí, aquí, bueno, evidentemente se adquiere por licitaciones, no es una negociación, pero las licitaciones, los precios de referencia, y las investigaciones del mercado, si nos han dado, si nos han arrojado, porque en el año anterior, precios más bajos, precisamente por tipo de cambio, y por el tema de clientes, no le entiendo al capítulo 1000, estamos aspirando a un ajuste de un 4% de ingresos, pero nada más en el capítulo 1000, nos vamos al doble, al 8%, no hace mucho sentido. Me estás diciendo... Pero no todo el sueldo... Bueno, ¿a qué estás estimando ahí un aumento de qué? No le entiendo por qué se va a lo... Un presupuesto es tu ingreso, de tus gastos, el gasto de Zapal no todo es sueldos. A lo mejor de los 2.600 o 1.300, de los 1.500 trabajadores, solamente el incremento son 100 millones de pesos o 120 millones de pesos. No es lineal el incremento contra el incremento de sueldos. La diferencia, entonces... La duda que tiene Gerardo, que yo diría es, ¿cuánto le vas...? Es sueldos. La cantidad que subas en el... En el capítulo 1000 es sueldos. En el capítulo 1000 es sueldos. Y vos vas a subir el 5% a mis trabajadores. En el 6. ¿Por qué te diga el señor aquí en negociación? No, pero mil o no. Estoy entretenido ahí viéndole... Ah, ya se dio cuenta. No lo explicas de manera lineal, porque aparte traes todas las prestaciones que vienen. Bueno, para precisar más mi comentario, me parece muy excesivo, el 8%. ¿Mucho al 8%? ¿De qué? ¿De 8% o aumento? ¿Contra el 4% que estamos haciendo de ingresos? O sea, vamos a sacar nada más en el capítulo 1000 un 8%. Y otra cosa que a lo mejor no estoy leyendo bien. En el capítulo 2000 estoy estimando... Este año estoy estimando 510 millones. Y el próximo me voy a 514. Ni siquiera reconozco la inflación. En el capítulo 2000... Voy a reexpresar mi comentario. No es lo mismo el 10% de 100 pesos... Que el 4% de 100 pesos. En un caso son 100 pesos, 10 pesos y en otro caso son 4. De acuerdo. Ese diferencial te da para absorber las tarifas de energía eléctrica, lo que gastas en otros materiales, etc. O sea, lo que yo te decía es no es lineal. O sea, los 10 pesos que estoy... Los 4 pesos que estoy presupuestando... Hablas del capítulo 1000. Pero ahí, por ejemplo, espérame. Yo sí, siguiendo el ejemplo de Gerardo. Yo voy a recibir el 4% de ingreso. Pero vamos a pensar que fuera el 20. Eso no me importa. Voy a recibir muchos más ingresos. ¿Por qué de un año a otro en sueldos voy a pagar un 8% más? ¿Cuándo la inflación va a ser el 5? Quiere decir que mis sueldos yo los voy a incrementar en más del 5. Ese es lo que estoy entendiendo. Sueldo es correcto. Ok, 30% o 35% más. Entonces, ya es el 5 más 1,5 más, menos de 2. Son 6 y pico. Contra 8 hay un diferencial. Es donde yo creo que puede haber, primero, plazas que no hemos asignado. Voy a crecer en plantilla. Y segundo, que ya dimos un jalón para evitar que muchos de nuestros trabajadores de menor percepción económica por su actividad, vigilancia, peones, limpieza, etcétera, que no vayan a tener un 5%, van a tener un 7% para tratar. Pero sí tenemos una plantilla mayor que con la que presupuestamos el año pasado. Esa es una explicación. Gracias. Gracias, esa es una respuesta. ¿Qué? Esa es una respuesta. Gracias. Gracias. Me estás diciendo que la plantilla del próximo año va a ser mayor de este año. Es que acuérdate que nosotros presupuestamos, este año presupuestamos el año pasado, en estas fechas, previendo una plantilla que después se incrementó en el transcurso del año. Correcto. ¿Ok? Entonces, nosotros siempre tenemos que presupuestar plantilla completa. O sea, lo que te decías tú ahorita. Si yo tengo una plantilla de 1.200 trabajadores, presupuesto los 1.200. Ahora. Aunque en el transcurso del año no siempre esté llena la plantilla de los 1.200. Ah, en el tránsito, sí. Sí, güey, porque no se vale que llegue un trabajador y te dice, págame, fíjate que le bajé 100 para que no fuera tanto y ya no hay ganas para ahorrar este tiempo. Tienes que presupuestar la plantilla completita. Y luego los ahorros que se dan, que ahorita los vamos a ver, se van reconociendo. Por ejemplo, ahorita te digo, ya hay ahorros en el capítulo mismo y esos ahorros se van a ir a la obra. ¿Por qué? Porque ya para atrás no voy a tener la ocupación de plantillas, yo no voy a pagar el tránsito. Sí, comentar. Sí, también lo que ahorita, como es un anteproyecto realmente de los fundamentos, no podemos saberlos ahorita cuánto puede aumentar. Acuérdense que son tres factores los que tenemos que analizar. Si es la inflación, que aunque ahorita esté, creo que alrededor de seis y medio, creo, la tendencia va para baja, pero todavía no tenemos un cierre. El otro es el salario mínimo. ¿Cuánto se va a incrementar? Porque aunque Zapata no tiene la bronca de que paga salarios mínimos, puede ser que el salario mínimo del año que entra alcance al más bajo del tabulador. Todos empujan los salarios, el salario mínimo. Bueno, hay una problemática. ¿Qué tal si el salario mínimo que sube? Voy a decir una tontería. Ahorita está en 207. El salario mínimo que tiene Zapal es de 150. Aparentemente están muy alejados. Pero ¿qué tal si el aumento llega a 200 y quedó abajo? ¿Cómo le haces así? Lo más lógico es que le subas luego el salario mínimo y luego el incremento. Pero ahí, juntas al segundo nivel. Es una problemática. Y la otra es el salario mínimo, la inflación y ahí se me fue la tercera. ¿El salario mínimo de inflación? Perdón. ¿Las prestaciones que otorgas? ¿Las prestaciones que se otorgan? No, a veces, dependiendo si te toca salarial o contractual, que creo que el año que entra es puro salarial, si no me suena la memoria. Nada, son esos dos contratos. No, había un tercero, pero se me olvidó. Pero la cosa es que entre los tres tienen que juntarse para tomar una decisión. El número de trabajadores, la plantilla. Hay que cuidarlo, porque ahí está muy fácil decir, si damos el 8%, pero si el 8% puede ser muy alto o muy bajo, vamos a salirnos de presupuesto. Entonces, por eso ahorita no se puede determinar cuánto puede ser el aumento. No debería haber oído ese 8%. Déjalo, déjalo. A ver, ¿ya? ¿Hay otra pregunta? ¿Quedó satisfecho? No, no quedé satisfecho, pero en su momento podremos a lo mejor armar una mesa de trabajo y poder entender un poco más de ese momento. En el capítulo 2000 se ajusta solo un punto 62%, de 510 a 514. sin reconocer, por ejemplo, la inflación. ¿No está muy abajo eso? ¿Esa estimación? Las actividades que las áreas pretenden hacer el siguiente año, tal vez, a lo mejor, aquí se tuvo un monto más grande para divididores y aquí ya no se está funcionando esta cantidad de divididores. Son volúmenes también los que puedan. Voy a tratar de explicar un poquito cómo sale esto. Al final de cuentas, ante el proyecto 2023, nosotros lo vamos comparando contra lo real que llevamos en el primer semestre. Ahí tenemos un diferencial. Las áreas con gerencias empiezan a mandar su presupuesto 2024 y muchos de ellos pueden para inflar quiero esto, quiero esto, quiero esto y lo que hacemos el equipo de trabajo de Mireia y el Servidor es empezar a ver la realidad y decir ¿por qué quieres esto? Necesito un programa de trabajo y va para atrás. Y va para atrás. O sea, no estamos... Si trajéramos lo que quieren las áreas... No, bueno, no nos alcanza... El séptimo es lo que se va a gastar prácticamente lo mismo. Estamos pretendiendo llevarlo exactamente igual a lo que estamos haciendo más la inflación. Parece que se sube a título de ley del presupuesto de derechos. Es un pronóstico pero una vez aprobado se tiene que respetar. Acuérdate que se presenta como el proyecto porque nosotros tenemos que ir al ayuntamiento que no nos aceptamos. Primero estamos que nos autoricen las tarifas y luego ya se convierte en presupuesto y por eso en la primera mes de enero tenemos ya modificaciones para hacer dependiendo de lo que el Estado ha aprobado. A ver, ¿alguna otra pregunta? Yo quiero hacer la decisión de que en este proyecto ya se tiene considerado los contratos que nos han dado ustedes. Ah, porque la Nación se dice bien, más adelante el sistema de mando, por favor. Lo que ustedes también es un correo si buscan. Ya después vamos a detalle pero todos los contratos que tienen que tienen el registro 23-24 o discursiva 25 que tenemos que no se trata del registro que están ya considerados en el registro. Gracias a todos. Entonces, si tenemos inconveniente, secretario, sometemos a votación de anteproyecto. Proyecto. Se somete a votación el presente punto. Quienes estén con la afirmativa sirvanse a manifestar levantando la mano. ¿No? La perdita de los santos reyes. Uno lo aprobó el anteproyecto, pero, ¿no? No, entonces, no es por una niña, es por mayoría de los presentes. Ah, sí. El presente punto queda aprobado por mayoría de los presentes. ¿Cómo? ¿Cómo? Por mayoría, ¿no? Sí, por mayoría. ¿El 6? ¿Se abstuvo de votar? No, no, ¿Se abstuvo de votar? me tengo. ¿Se está en contra, va? ¿Se está en contra? ¿A favor o en contra? Solo que haya conflicto de intereses, puedes afundir. debe haber un contra. No hay abstención. No, no hay conflicto. ¿Se está en contra? ¿Pero mejor Marquista queda en contra? ¿Es en contra? ¿Es unanimidad? Perdón, no, no, ¿En contra? ¿El consejero al delete? ¿Pero no? Razones. Punto número 6. Solicitud de aprobación de la quinta modificación del programa 2023, no sin antes señalar que los consejeros Alfonso Villanueva Ortega, Luis Mariano Hernández Aguado y Martín Vesuna Arena manifestaron previamente previamente sus excusas para la pensión, tramitación y resolución en el presente asunto con la finalidad de prevenir y evitar cualquier eventual conflicto de interés, ello de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato. ¿O sea, Martín se obtiene por lo de sonar o por la reina? No, 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 en este caso, en este caso porque ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque por el colegio de ingenieros pasa una obra de la, de la, que va a Porta Fontana y pues yo represento al colegio de ingenieros. Perfecto, muy bien decirlo. No sabemos qué obra va a Porta Fontana. Algo real. Aquí no sabemos qué obra va a Porta Fontana. Enrique, no es algo real. La obra de que va a llegar de agua tírica. La de agua tratada. Ay, no. De enamorada. No, este, ¿cómo se llama ahí? ¿Quién sabe qué es real? ¿Cómo se llama el monobar? No, 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 no. Pero el fraccionamiento porque no pasa. ¿Quién sabe qué? Bueno, adelante. De hecho, de hecho esto, se da el uso de la voz al director general Enrique de Aro Maldonado para que realice la exposición para el convivio. Muy bien, gracias. Les voy a presentar la solicitud de la quinta modificación al programa de obra. Comentarles ¿Qué más? ¿La anterior? ¿La anterior? A ver. ¿La quinta modificación? No se ve. ¿La anterior? La cuarta modificación es la parte gris la parte del cuadro de abajo son mil trescientos setenta millones de pesos y pretendemos llegar si es que no lo autorizan ahorita voy a dar la explicación del moto mil cuatrocientos cincuenta y seis millones cientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y tres punto diez. Esto a razón ahora sí la siguiente lámina por favor, Manny. Y bueno, les comento lo siguiente ya como Mireia nos presentó la modificación al presupuesto comentarles pues que esos setenta millones y los quince que ahí pueden ver en el cuadro izquierdo inferior son los setenta que nos están llegando diferentes entidades y los quince que son bajando de recurso propio. Bueno, pues me explico. En los setenta millones tenemos un cambio de origen de recursos, obras que ya teníamos nosotros presupuestadas con recurso propio pero bueno, pues nos llega un dinero en este caso del movie en donde dice yo pongo la lana entonces nosotros retiramos lo que ya ustedes nos habían de alguna manera autorizado y son ahí prácticamente once millones. Nos llegan acciones nuevas por parte de desarrollo social por veintidós millones de SEDESHU en coordinación o concurrencia con municipio a través de social tres punto nueve acciones nuevas en este caso recursos estatales de SEDESHU treinta y dos millones que dan los setenta. Nos brincamos a la parte derecha comentarles que tenemos remanentes precisamente de las licitaciones que hemos estado llevando a cabo por treinta millones recursos disponibles para de propio a municipal veinticuatro millones esto nos da los cinco de cuatro punto siete y lo estamos distribuyendo en acciones nuevas de recurso propio ahorita vamos a ver las acciones su eficiencia de obra menor y bueno y por último es los quince millones que son acciones nuevas que estamos incorporando y suficiencias de obra menor la siguiente lámina aquí ya viene el desglose ahora sí que el nombre y apellido de las obras a las cuales le estamos dando suficiencia aquí pueden ver recurso municipal que tiene que ver con la sustitución de la tubería de agua potable en el tanque de la selva de la selva uno a la selva dos dos punto seis millones en el caso de recurso municipal tenemos aquí dos acciones una de agua potable y la otra de un colector sanitario en el caso de teníamos en la cuarta modificación el recurso propio de cuatro millones ahora pasa a ser recurso municipal en la quinta modificación o sea pues está fabuloso que nos llegue ahí este este recurso que estamos aprovechando en el caso del 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 tramo de Miguel Hidalgo a la ferneta que son estaba como propio quince millones bueno pues el municipio pone cinco punto cuatro y el resto lo pone zapal comentarles que cuando vienen las licitaciones obviamente nosotros vamos a crecer todo el otro recurso que venga y los ahorros pues serán para el propio zapal en acciones en acciones la rehabilitación de la red de agua potable en la colonia oriental y el mirador oriental recurso propio de siete punto seis millones y recurso municipal de siete punto seis ahí vamos peso peso a peso y aquí por ejemplo en la siguiente lámina por favor el cambio de origen del recurso en donde la cuarta modificación lo teníamos como propio y pues pasa una parte a municipal y otra parte como propio estamos hablando de la ciudad industrial que son los drenajes el pluvial que estaba en veintiún bueno sigue estando en veintiún millones pero antes era propio y ahora distribuimos el dinero entre catorce punto cuatro de municipal y siete punto uno de para perdón cuál es cuál es la ciudad industrial de frente de las empresas de abastos ya ya me acuerdo es un es un colector que quedó pendiente y ya lo estamos terminando en administración anterior quedó trunco y ya lo estamos dando en 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 la rehabilitación de agua potable en los presidentes de méxico rehabilitación de agua potable en la colonia de los castillos y la gran fuerza en la maría del carajero ustedes pueden ver cuántos de recurso estatal y cuántos municipales la siguiente lámina por favor igual remanentes de obra federales y recurso propio aquí le estamos dando pues esta suficiencia la rehabilitación de la red de agua potable en la colonia convive por ejemplo es una obra que ya se licitó teníamos el recurso de 10 millones se licita en 9.6 por lo tanto tenemos los remanentes ahí ustedes pueden ver en la tabla en la parte derecha y una vez que se hicieron estas licitaciones tenemos estos remanentes que nos dan en suma 19 millones de pesos y los remanentes esos de recursos federales y los remanentes de recursos propios de igual manera se hacen los concursos y tenemos remanentes por 11 11.6 millones en suma perdón están diciendo que no se escucha acá les pido la atención con Enrique si me hacen favor y la siguiente lámina por favor dentro de las acciones nuevas con recurso propio y por incorporación bueno tenemos el cárcamo de bombeo en la comunidad de Pompa ahí tenemos recurso propio 20.8 millones la construcción de la línea de alimentación de agua tratada Gómez Morín por 9.18 millones de pesos la construcción de obras complementarias de bombeo Sacromonte que es un tema de redundancia que traemos y es por el tema de incorporación 13.5 millones y las suficiencias de bolsas que llamamos así precisamente para estar saliendo con el día a día que nos demanda en este caso la ciudad que tiene que ver con bailería con obras menores de ordenaje sanitario de distribución y mantenimiento son 19.05 millones de pesos básicamente en esto consiste la modificación al programa de obra no sé si tienen alguna duda algún comentario de años anteriores ¿se ocurre en el proceso de años anteriores? sí tenemos ok contratadas en años anteriores o están sí o sea están en todo el mundo gracias ¿alguna otra pregunta? sí Raffi de las cuatro no este es extra este a ver perdón no entiendo o sea si llegan 100 mil millones de millones de pesos siempre se van a gastar en obra o algún día vamos a decir no necesito más obra y a lo mejor sobra una lana o sea es en serio la pregunta o sea porque digo yo entiendo que en algún momento pues siempre falta y falta la lana y falta la obra pero no va a llegar el día en que ya no necesitemos obra y la lana que está entrando se destina a otra cosa también hay proyectos especiales que le hemos estado dando si ahorita no es el caso todos lo estamos porque nos está llegando recursos de otras entidades está llegando lana pues es más de una vez les comento es probable que nos lleguen otros 50 millones de pesos pero eso es bien explicado el comentario para lo de Raffi es decirle mira tenemos hoy 4 mil millones de de en proyectos ejecutivos de obras por realizar uno dos si te vas a un plan de prevención de las inundaciones de drenaje pluvial hay proyectos no están los proyectos ejecutivos pero se presupone que puede haber 16 mil millones de pesos entonces digo todavía nos quedaría muchos años para llegar a su puesto no lo vamos a ver pero lo más importante para mí es cualquier cantidad que te puede sobrar en la medida que lo mandes a redes en ese momento vas a tener una eficiencia no del 70 sino del 73 74 75 etc adelante bueno es que bueno ahora lo que voy bueno que no no estoy convencido tal vez las redes ya no haya fugas sí y el este pero por vida útil sí por eso hay que ver digo cómo andamos pero lo que voy es lo siguiente yo creo que no podemos seguir dependiendo de terceras personas llámale la federación o el estado para la suficiencia de agua león vimos el la la el zapotillo pues que no se dio no hablo de un fracaso pero que no se dio porque no teníamos el control total del proyecto ahora estamos como montados esperanzados al distrito 11 sí y que se va a dar no podríamos nosotros perdón sugiero que nosotros hagamos un plan donde podamos rascarnos con nuestras propias uñas en cuanto a recursos o parte de los recursos pero sobre todo en cuanto a la disponibilidad de agua en el municipio de león lo que íbamos a hacer en el distrito 11 hagámoslo a menor escala en el municipio de león la zona sur del municipio de león hay un estudio hay un proyecto hay una propuesta al respecto sí mira tenemos varias propuestas digamos estoy de acuerdo contigo que lo que podamos hacer en lo local y no defender de otro municipio que sea del estado es complicado por eso viene el tema de nanotecnología que son 400 litros por segundo por eso viene el estudio de las presas que están en el norte que ya nos están corriendo ya están los estudios ahorita están haciendo la seguridad en este caso si las cortinas aguantan para subir cierto nivel y qué más se tiene todo eso ya se está trabajando y obviamente vamos cuando lo tengamos y sea posible generar los permisos para las modificaciones de las presas porque unas de ellas pues son solamente contenedores donde rompen la energía con la que viene desde la sierra para que bajen entonces cómo hacerlas más aprovechables como fue en su momento la presa del palote si estamos haciendo todo ese tipo de acciones obviamente ahorita están en contrato con ese tema pero no se conviertan en un proyecto ejecutivo ustedes no lo pueden mostrar para acá pero que estamos trabajando en eso y ahora va en el tema del dinero que si no valdría la pena hacer un guardadito un ahorro un apartado como sea para solventar este problema de agua porque el ir con la federación o con el estado a pedir dinero se facilita cuando dices yo le pongo el 10% el 5% porque lo tengo la federación al día de hoy nos ha dado 40 millones de pesos pero no es porque se los cuidamos es parte del programa de derechos que se tiene que en realidad es una obligación de regresar los etiquetados en obra o en energía o en químico nosotros no estamos dependiendo hoy en día este programa de obra la verdad es que si no nos llegara ningún recurso te puedo asegurar que se apaga cuando la depreciación anda en casi 600 millones de pesos o sea la depreciación que son casi 600 más 180 que nos lleguen por pago de derechos y todo lo que está saliendo nuevo o sea si le están metiendo mucha lana a la ciudad Rafi por ejemplo acabo de mandar al chat de consejo una fotografía de una tubería que tiene sarro esa tubería está por la parte norte por el campestre por ahí de la tubería y está bastante nueva sin embargo se tiene que cambiar por el problema del sarro entonces yo por eso insisto que no necesariamente debemos de pensar que ya voy a acabar de renovar redes hay un programa en donde cada en algunos casos son 15 años en otros son 10 y en este pueden ser menos de 10 porque se tapa totalmente por el sarro entonces es impresionante y nunca vas a acabar ok porque ahí podría ser la solución no lo sé con esa técnica resolver el programa del sarro y en vez de durarte 10 te dura 30 se ha estado trabajando en tecnología de varios lugares para ver precisamente cómo controlar el sarro y no sea vamos a dejar de hacerlo eso va a ser el mérito y si dejamos de hacerlo y luego no alcanza vamos a pagarle a las plantas de tratamiento o así que se vaya el agua como sea porque no alcanza el tema o sea yo creo que hoy León si tiene o sea 1100 si no dependemos de estos recursos que nos están llegando 1100 millones es que a lo que voy es lo siguiente o sea qué porcentaje a ver si no más alquilas qué porcentaje en el municipio de León se destina al campo y qué porcentaje al consumo humano del agua en León si lo vemos así el 14% de los pozos los tiene el zapato no no pero del agua es que los pozos bueno hay pozos de dos y hay pozos de dos es que no sé cuál es el volumen que tiene el agro porque sería bueno porque a nivel nacional o a nivel estatal hablamos de un 80 85% de 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 consumo agrícola a lo que voy es otra vez este veo que hay programa de obra en estos temas pero no de traer más agua o de disponer de más agua pero no hay un proyecto como este que otra vez del distrito 11 que lo hagamos a pequeña escala pero a nivel local o sea están las presas de la bolsita no 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 del distrito 11 es la sustitución de riego deficientar el riego lo del plan B que trae esa no la puedes hacer por tu cuenta Rafi porque necesitas la autorización de los agricultores para ceder la parte del agua sí pero no es que es a nivel local o sea no distrito 11 a nivel local aquí por eso tú tendrías tú tendrías que invertir o sea los agricultores te van a ceder derechos que tienen de agua si los tecnificas y la tecnificación en lugar que tú dices en lugar de que quites plantas de tratamiento cambies redes ponles riegos que la optimicen para ellos yo creo en primer lugar no es objeto del zapal el objeto del zapal es prestar el servicio de agua pero yo no como está hoy yo no puedo sacar recursos de aquí para ir a darle a un particular un riego por goteo un campesino un riego por goteo etcétera eso no va dentro del objeto eso tarde agua yo creo que va dentro del objeto es lo más esencial ¿qué administras si no tienes agua? no, no es un material para el campo ¿qué? zapal no da agua para el campo por eso es comprarles el agua hay una regulación es que están con la atención nomás de la mitad es comprarles el agua otra vez es hacer lo que íbamos a hacer lo que se pensaba hacer el señor no te va a vender el agua el señor no te va a vender el agua si él no la optimiza o sea él saca 100 litros y desperdicia 60 y aprovecha él no te va a vender agua y te quedaría sin agua también tenemos un estudio por parte del área de innovación en donde pretendimos vender o intercambiar el agua de ruso con los agricultores que están de manera cercana no quieren ok eso de acuerdo no saben o sea estamos pero porque hiciera función de esa pala andar cambiando agua sucia por agua limpia no porque lo tienes aquí yo no le tengo yo no le voy a equipar pero no le estoy tecnificando nada exacto no es tecnificar le voy a cambiar el agua de primer uso para el agua de ruso es distinto no es tecnificar pero en el programa B es tecnificar pero ese es un proyecto federal y estatal no es local ok hay que hacerlo aquí municipal pues ya olvidemos esa pala municipal podríamos hacerlo municipal ese que no sé que está difícil hacer estatal o que dependemos que está muy en riesgo lo podríamos hacer yo creo yo creo que si se puede si se cambian las leyes tiene que haber una ley estatal y federal que te autorice a ti municipio y concretamente al zapal a poder hacer determinado tipo de convenios hoy como está la ley tú no tienes autoridad para poder negociar en ese sentido pero en la cuestión de la labor es un es un proyecto local donde que el gobierno del estado bueno dependemos de la dama el gobierno del estado nos va a tecnificar y nos va a dar los derechos nosotros que así estamos no la bolsita la bolsita es una presa chiquitadora que pretendemos nosotros la de 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 tiene que tenga uso agrícola entonces tengamos que repartir la restatar esos convenios eso sí con compra de de la de un comentario a ver porque ya hemos extendido mucho en este punto aunque no soy experto en el tema tengo entendido que la tecnificación en la región que son cultivos de poco valor agregado no resulta la tecnificación es muy cara y y y operar con alta tecnología esto serían los costos de los productos muy arriba por eso es que se mantienen desde tiempos con los mismos sistemas donde se desperdicia tal vez el 50% del agua tendrían que ser productos de valor agregado como los que se exportan pero los productos que se que se cultivan aquí con esa agua es poco rentable tecnificado igual que en ese entonces lo mismo pero no sé si tan fácil no sé si el comentario se compran pozos se están comprando pozos hay otros proyectos que te que te digo me gustaría que jurídicamente posteriormente después ya se nos fue René concretamente que con René lo vean jurídicamente hay cosas que no podemos hacer y que había que esperar o proponer que se haga una modificación a una ley otra de las por ejemplo de las ideas que hay debieran de prohibirse a través de una ley ya me imagino que nadie se va a animar a hacerla pero que se prohíba cierto tipo de cultivos en el estado que requieren mucha agua debieran de prohibirse cuencas lecheras porque para producir un litro de leche hay que usar 17 litros de agua hay que quitar que pueda haber ganado de engorda porque para un kilo de carne se requieren no sé cuántos litros de agua o sea tienes que regularlo pero es a través de unas leyes que no están en las facultades del zapal del zapal son datos muy importantes bueno el tema del agua no es algún otro comentario si no tienen inconveniente continuamos era la aprobación se somete a aprobación se somete a aprobación el presente punto quienes estén por la afirmativa sirvanse de manifestar levantando la mano el presente punto queda aprobado por mayoría de los presentes señor presidente como no punto número 7 informe de convenios y contratos 2023 les comento que la información fue enviada previamente a esta reunión por lo que en caso de no existir comentarios se tiene por informado este consejo directivo sobre el presente punto del orden del día 8 informe de indicadores estratégicos del mes de julio de 2023 del consejo directivo se da el uso de la voz al director general enrique de Aro mal donado para que realice la exposición correspondiente gracias bien el primer punto recordar que son dos palabras en este caso voy a presentar el mes de julio y luego presentaré el mes de junio continuidad del servicio perdón ¿podrías apartarme nomás tranquilo porque ya hay mucha gente interna la edición ¡ay! no, pero es que no baja no sé si a ustedes les está pasando no tiene la razón yo estoy perfectamente los papás ya apaga la luz no, pero es que no hay mucha gente lo viejito es claro adelante primero tiene que ver con la continuidad perdón la continuidad del servicio la potabilidad ese número de 91 también obedece a que suponíamos que va a haber más lluvia y por lo tanto hay una edición entonces pues también procesos diferentes la potabilidad 98.56 el agua tratada toda recordar que toda el agua se está tratando por 5.8 5.68 y ahí se divide en la norma 0-1 y 0-2 la producción que se tiene volvemos igual a 7.2 millones prácticamente estamos a máxima capacidad la población potencial irregular ahí salimos un 88% abajo comentarles que dentro del programa de obra que ustedes ya nos autorizaron que están ejecutando obras y que deben de quedar ejecutadas este mismo año pues hay varias que van a ser incorporaciones nuevas tenemos Cerro de Balupe el Mineral Valle de los Milagros todas estas colonias que no tenían infraestructura y que hoy se les está metiendo la tubería de agua portable entonces de a poco vamos a ir recuperando este mismo los litros por segundo incorporar se tenían 12.93 se lograron los 12.93 ya está operando el pozo y ya se metieron a la producción pues de la base del programa de obra vamos bien al 100% 112 millones en este de julio la liquidez estamos en 13.03 contra el 13.03 contra la es de cartera vencida también es bueno se ha bajado y hemos conservado 129 el ahorro y desahorro entonces ahí tuvimos un bajón al 8.09 por ciento el número de empleados por cada mil en la comisión del gobierno les platiqué estamos en busca de disminuir pues el tiempo extra crear nuevas políticas de crecimiento ya lo estoy trabajando pues a diario prácticamente por las diferentes áreas y si estaríamos presentando un plan para ordenar sobre todo las áreas que si requieren de manera inmediata más personal estamos incrementando 10.500 cuentas anuales los números de kilómetros de tuberías de drenaje nuevo que se está incorporando pues obviamente requiere un mantenimiento y no lo podemos hacer con la misma gente entonces pero si voy a presentar un programa en el caso de incremento de tomas de agua igual ahí tenemos una disminución vamos abajo 4.800 en el acumulado contra 5.700 entonces vamos a ver cómo nos presenta estamos en 494.626 tomas en el mes de junio la facturación fue de 5.4 millones de metros cúbicos en la reducción de pérdidas que son los litros que luego recuperamos a través del programa de detección de fugas con 56 litros por segundo la eficiencia física vuelve a lo mismo 74.91 pero es porque en junio todavía ni siquiera estaba lloviendo y se quedó con altos consumos ya que hay reservas no no se hizo algo extraordinario como para tener una eficiencia de ese de ese tamaño eficiencia comercial 92.9 el agua tratada y reusada los 2.7 millones que en realidad pues mucha de esta va para el tejido de la parte sur de la ciudad Santa Rosa y Puerta de San Pedro bueno pues el dato que nos habían pedido que estamos colocando aquí el número perdón con la lectura que tienen estas 138 tomas públicas acumuladas en junio son 164 mil metros públicos no sé si existe alguna duda o comentario algún comentario en los indicadores recordamos nada más que cada semestre o bimestre o algo íbamos a compartirlos para que se pudieran compartir en los distintos asociaciones cámaras adelante secretario si no dice comentarios se tiene informado el concepto directivo sobre el presente punto del orden del día punto 1 9 sí informe de acuerdos derivados a las sesiones anteriores les comento que la información fue enviada previamente a esta reunión por lo que en caso de no existir comentarios se tiene por rendido el informe y se tienen por atendidas las peticiones realizadas para este consejo directivo 10 como punto número 10 resumen de comisiones informe de eventos del mes mismo que previamente fue enviado a sus correos electrónicos por lo que en caso de no existir comentarios se tiene por informado este consejo directivo sobre el presente punto del orden del día el 11 informe de acuerdos de los consejeros juveniles se hace constar que al punto de la convocatoria para esta sesión los consejeros juveniles Iraís Aranz Azú Monjaraz Olvera y Alejandro Aguilera Reyes enviaron el informe trimestral de actividades para cumplimiento del reglamento interior de la administración pública municipal por lo que de no tener inconvenientes se tiene por presentados a este consejo los citados informes como penúltimo punto de nuestro orden del día pasamos a los asuntos generales por lo que pregunto a quienes están presentes si tienen algún asunto que tratar a ver el que traiga cuatro unicuencias de no ya va a empezar ya hago algunos puntos ya ya a ver David primero ya los agotaste no no adelante de manera breve para que le den oportunidades a todos bueno David ya no es que pensé que ya hubo la previa luego la junta normal y ahora viene la post junta que quiere bueno me quiero proceder estamos por cumplir tres años de que se recuperó la planta de tratamiento muchos de los que estamos aquí no estamos suficientemente cerrados de la transformación que está teniendo la planta y no es la transformación posible es la primera entonces que el próximo mes este Roberto nos presentara pero por ejemplo fotografías que es más es más visible cómo se recibió en las condiciones en que se debe haber un inventario inclusive fotográfico verdad de cómo se recibió y cómo está a tres años de distancia tanto en el nuevo equipamiento como en el resultado y en la mejora de las aguas que se están tratando ahí es una propuesta que la pongo en consideración de todo si me permites abundar un poquito con todo gusto la presentamos el día de ayer estuvo Pedro tenemos una unión con la SICUR y en especial con la comisión de ecología en la cámara la verdad ellos dicho por ellos que ya estuvieron en la en la planta y sobre todo en el mundo coincide que tenemos tecnología de primer nivel a nivel mundial están haciendo las cosas bien o sea es importante que el consumidor o quienes están directamente sepan lo que se está haciendo y ellos ya también tuvieron una visita a la planta igual yo pongo en consideración tenemos la presentación presentándose antes y después sin problema y si algún día alguien quiere un recurso yo creo que si es recomendable de verdad por los cambios que se han hecho la inversión es verdaderamente es de las más importantes inversiones de estos últimos años entonces yo creo que es oportuno son tres años ya es un tiempo en el que se pudo avanzar sustancialmente era de este tema era de este tema ya para que toda el agua de Parque Fiel ya se ya se ya se trata ya se trata así es en el que ya se trata por este tema ya toda el agua de Parque Fiel ya se trata como tú dices que el 100% ya se trata todo el agua de Parque Fiel ya no se va al turismo ya va así es y se va para todo Rafi ya a ver una pregunta tiene cuatro no pero ya nomás este ya nomás le quedan cinco como los de así Juan yo quisiera aclarar cuál es la función del comité o la comisión por ejemplo de obra en la cual yo participo es solamente autorizar lo propuesto o sea escoger al menos malo o y este quiero un poco sacarlo o también puede ser cuestionar la misma obra es pregunta puede ser cuestionar este si es que si vas a votar también el derecho a cuestionar no pues tienes derecho a estar en contra pero 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 en contra pero no a cuestionar el proyecto sí no sé si haya una guía un reglamento o algo de la función de las comisiones vamos vamos ordenando estamos parando la comisión el programa de obra que yo les acabo de presentar ahorita fue a la comisión de obra no al subcomité ahí ustedes me pueden cuestionar por qué para qué de dónde y ahí a lo mejor te dicen no sabes qué esa obra no va y se baja y yo no podría pasar de esta comisión si ustedes yo no podría venir aquí con este resumen si ustedes no hubiesen estado de acuerdo ahora ya tenemos este programa de obra vamos a salir a visitar y empieza el chile de contratistas que ya traen obra que no traen obra que cómo van que la organización claro que todo con argumentos legales o sea no podemos nada más por decir ¿sabes qué? esta empresa no va ¿por qué? porque la obra no debe hacerse o sea sí tenemos que tener no y la obra no debe hacerse o tampoco yo creo que ahí tiene razón Rafi o sea las obras tienen que tener un costo-beneficio y se debe analizar en esa comisión el costo-beneficio no siempre es económico o sea puede ser un beneficio social pero sí debe de conocer la comisión todos esos antecedentes y no deben de subirse a esa comisión proyectos que no estén completos proyectos para para poder si no se está haciendo si estamos cayendo en una omisión si se está haciendo y no están viniendo los miembros de la comisión jalón de orejas para los miembros de la comisión porque se supone que lo que traen aquí ya pasó por el subcomité ya pasó por la comisión de obra pero yo considero que sí debe de haber y hay otra comisión que entonces a lo mejor en subcomité y el comité debieran de participar que es en la comisión de planeación porque desde ahí viene el por qué se hace una obra entonces sí valdría la pena sí valdría la pena que se suban desde ese momento para que sepan por qué no lo sé sí bueno creo que son dos temas la comisión de obra y el subcomité la comisión de obra porque podemos cuestionar que cierta obra que cierta sí que cierta no que sea bueno deben de existir y eso a lo mejor nos está faltando debería de existir una mesa de trabajo antes de la comisión de obra el subcomité de obra pues el subcomité de obra ya 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 es ya es la licitación esa por si tiene sus reglas muy específicas que si es una obra por puntos que si es una obra de este ya es la etapa final ya es la etapa final pero ese ya tuvo que haber pasado el proceso de la comisión ya cuando llegas al subcomité pues ahí sí ya tienes que cumplir que si es una obra por puntos o porcentajes que si es simplificado y ya tiene su mecanismo de decisión y entonces ya lo que nosotros tenemos que definir en el subcomité de obra es si se cumplieron con todos los mecanismos y asignársela a la persona más económicamente más viable pero que haya cumplido con todas las veces y por puntos y porcentajes a que haya obtenido más puntos y porcentajes y que haya cumplido con todo toda la cuestión pero yo creo que lo que dice Rafi es de comisión no es de subcomité correcto ok es de comisión es de comité pero a ver propongo los siguientes a ver que antes de ir a la comisión que es donde les presentamos este programa de obra tengamos la mesa como dije la zona en donde te presentemos les presentemos las fichas la antigua todo lo que nosotros tenemos como cuerpo para poder llevar a cabo todo esto o sea la verdad mira digamos que desde el inicio de los proyectos hacia donde vamos a canalizar o sea operación cuando tú sientas a operación tienen un montón de obra y luego estos también y estos también desde ahí cuál va a ser el dinero que le destinamos a los proyectos para donde vamos priorización priorización primero esta y no esta como bien comentó el contador Nacho hay obras que verdaderamente no es que sean rendimientos económicos que buscamos sino social o tenemos mucho no damos un buen servicio por el sarro o no damos un buen servicio por el número de fugas ya estamos entonces urge entrar a hacer ese tipo de obra tenemos el rendimiento o el coeficiente de fugas por cada mil no se justifican vamos tenemos toda la ficha que ampara por qué va esa obra de acuerdo hoy no hay una guía de las comisiones o de los comités o sea es que estoy como yéndome para atrás si si existiera una guía en las funciones de cada comisión de cada comité inclusive en este curso de inducción a los consejeros ver cuál es su función responsabilidades este compromiso ¿sí? este porque yo a veces me siento la verdad como inútil inútil pues sí bueno pues aprobé y aprobado y aprobado y aprobado y aprobado y aprobado este sin tener muchas veces las bases de sustento para tomar la decisión correcta ¿cuántas veces de trabajo? entonces si hubiera ese manual de instrucción de las comisiones era muy bueno o sea fue parte de la inducción que se les dio este al inicio de la administración pero con todo gusto o sea tenemos el manual y te lo compartimos hay lineamientos ok ahora pero además de los lineamientos hay el ofrecimiento de hacer la mesa de trabajo yo creo que es muy importante la mesa de trabajo antes de la comisión normalmente si lo estábamos haciendo lo que ha pasado es que urge llegan recursos si urge hacer una comisión porque para darle porque si no sobre todo los del rango 33 entonces surge una comisión y échense la rafa porque necesitamos estar aprobando esos recursos porque como los tenemos que ejercer en el año entonces ahí sí se van a dar casos que a lo mejor si hay que hacer la mesa de trabajo y la aprobación del recurso por lo corto del tiempo pero el 90 y tantos por ciento no caen en ese caso nada más perdón los proyectos para el rango 33 tienen que estar ya listos y revisados por la comisión de obra eso sería lo ideal o sea si tengo esta lista de proyectos que puedo financiar de diferentes formas hay proyectos del rango 33 que las reglas del rango 33 te dicen tienen que ir a abatir rezagos sociales tienen que ir a los polígonos de pobreza eso sí podrías tener una lista porque no sabes cuánto te va a llegar por ejemplo lo que me dijo Chela el otro día me dijo ahí le van otros 50 millones que tú mencionaste ahorita dije oiga ya no hay tiempo por lo menos contratar para no depender dinero o sea contratar dar el fallo y iniciar la obra yo creo que eso sí se podía hacer o sea el listado ese que tú dices de de unidades te debería lo que lo que vamos a hacer digo ahí sí voy a pedir el apoyo cuando viene etiquetados así si llevamos todavía no sabemos que vamos a subir hasta que nos llegue el curso y ver que si se puede lo que yo entonces pongo consideración aquí es que hagamos esa mesa pero cuando llevemos prisa nos vamos a estar deprisa cuando nosotros sabemos por ejemplo viene en diciembre el arranque el primer el primer arranque de obra 2024 nosotros ya sabemos que viene en diciembre y conforme a los estados que maneja Mireia es un decir nos dice pues ya te voy a dar 480 millones de pesos bueno pues yo mi tarea ya es saber en dónde lo voy a traer y con anticipación yo sí puedo venir a ustedes a decir a ver porque en diciembre voy a requerir esta aprobación que si va que no va contratos que se firmarán en enero arrancando el año puede ser en enero febrero lo que no puede esperar Vic es que le digan ah no pues la comisión mándala para dentro de 15 días o sea lo que está pidiendo oye la comisión a lo mejor es para dentro de los días lo del rajo 33 siempre nos lo echamos de bombera digo nunca nos hemos negado y siempre nos hemos echado el presidente que no vamos a perder nos queda como acuerdo la mesa de trabajo previa y la mesa de trabajo muy importante y que tengan en su conocimiento los lineamientos que ya hay porque mira la verdad es que yo en lo personal es como un voto de confianza en el equipo de Zapal en la Contraloría Municipal y en todo lo que nos proponen sí pero casi casi así estamos hasta cierto punto nomás votando por la propuesta o sea no tengo las bases para hacer mayor análisis es la verdad ok ¿alguno te seguía ya nada? no se las cambio para la otra ¿lo pueden guiar por favor? ya hace poco más de un mes empezó a haber quejas en Canadá con rezagos en trámites y demás inconformidades presenta presenta la Presidenta Municipal el programa de Urba León y hoy lo presentó en Canadá en el Consejo Canadá de Villaray la regidora y le dedicaron otra vez las quejas e hizo el comentario que apareció dentro del proceso para llegar a Urba León Zapal no ha participado y tenía una buena disposición y ofreció que iba ya directamente encargarse de realizar procedimientos no me encuentro así como o sea háganle un campito en la oficina de aquí al otro lado no no bueno pero ya existe la ventanilla única son las quejas de los promotores a ver no está funcionando desde hace tiempo o a partir de hace pasaron las quejas hace mes y diez más o menos que ya están a ver vamos que no funciona vamos a no te dicen que es una manera así como el texto de todo hoy y ya tenemos firma electrónica para las actividades o sea el mismo día que a mí me llegan yo ese mismo día las firmo ya las actividades ya está bien controlado yo te puedo decir que si nos duele algo y nos duelen los proyectos pero hay de los dos por un lado yo puedo yo puedo tener un rezago si estoy diciendo que me tardó quince días en realizar un proyecto es probable que no esté cumpliendo en los días pero también hay contratistas o gestores que luego vienen y no les saben y se les manda hablar oye recoge tus planos no los recogen pero le dicen al patrón no es que zapal le trae loco o sea hay de los dos yo reconozco que hay cosas que hay que mejorar y lo estamos viendo de hecho la propuesta que le estamos haciendo ahorita aquí a Marce es darles más manos para que adquirirse esto yo te puedo decir así con toda certeza que el único problema que tenemos es la revisión del proyecto y estamos hablando de tiempo y tampoco estamos hablando de mucho tiempo si yo propuse quince días a lo mejor ando veintidós ¿es comisión de planeación? ¿es operación? ¿es comisión de planeación? hay operación ahora en el tema de igual estamos o sea nosotros estamos ya no existe ya está transitando a Urbaleón si el otro es nada más un concentrador de datos tenemos información exacto hemos participado hemos participado en todas las sesiones digo y a través de consta estamos en todas que no haya yo podido ir a la presentación de Urbaleón no significa que no participemos en el nada más con su permiso me voy a meter un poquito más a ese tema pues a mí me van llegando las quejas y yo creo en una cosa qué bueno que lo dices Luis Mariano me llama la atención que habiendo tantas gentes conocidas que han estado en esta mesa que han trabajado en esto no se hayan acercado directamente con el director a decir esto y lo presentes en un lugar en donde a lo mejor efectivamente lo único que estás es mandando un mensaje de que aquí no estamos haciendo las cosas cuando tienen todas las puertas abiertas para venir y sentarse oye es un mes qué está pasando con esto qué podemos hacer curtidores Pedro te puede decir ayer en la mañana andaban aquí cada ocho días cada quince están me llama la atención de veras que no tengan la Chuy fue un pregonó mucho tiempo el hecho de cómo agilizar que no está jalando y vengo y lo digo me llama la atención y diles que tengan la libertad y la confianza deben ir creo que es lo que se ha comentado en comunicación y se ha pedido como esa comunicación al interior de las cámaras este tema por ejemplo en concreto que Zapal le hiciera un comunicado no recuerdo cómo le llamaban una tarjeta informativa en donde se abran las puertas así como ya sé que pero sí de repente una tarjeta informativa de qué está pasando directo de Zapal a la cámara no me parece que eso podría bajar esta o abrir puertas aunque sepan que les vienen lo que pasa es que obviamente cuando existe es como no voy a ser así somos un perro si ya somos el motaperro pero fue uno o sea yo reconozco que tenemos qué mejorar en un producto pero si evaluamos hoy en día el número de productos que se han revisado y en los cuales hemos fallado no son todos no son todos que a lo mejor le hemos fallado a quien más reclama está bien y a lo mejor hay otros que aguantan y no reclaman está bien entonces yo o sea la oferta que nosotros tenemos anterior que hemos detectado ese problema lo estamos buscando corregir y este de alguna manera y te sugiero que en este caso la inquietud que pone le des con una tarjeta informativa una respuesta a la gente de Canadá diciendo se nos expresaron estos problemas estamos abiertos a esto y con base en lo de déjame revisarlo para dimensionarlo también y el comentario fue de hoy y fue de yare que había habido poca participación de la institución y el precio de ella que lo respondió ¿cómo? una mesa de cómo dimensionamos trabajo ya vemos el mes que podemos hacer ¿no? ok ¿algún otro comentario? tengo una duda sobre los proyectos que se están haciendo no sé si también se ve como participación participa como si entra en un proyecto del agua ¿como qué? participa león como si se puede vincular Zapal con participa león para realizar algunos proyectos enfocados al tema del agua ¿qué es participar en un programa del virus? preguntar lo mismo ¿qué es participar? ajá ah no son propuestas de la gente de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad sí es municipio no es que lo preguntaba porque por ejemplo si en algún lugar querían como que retirar una tumba pública o algo así no la piden y la ponen directamente sí entonces ¿se puede vincular? muy bien no lo que pasa es que son proyectos más o sea por ejemplo pavimentar un boulevard que a lo mejor requiere 50 millones de pesos y participa contra un parque que va a pasar 15 entonces ahí los ponen a competir tiene que votar la gente pero por ejemplo una toma pública un DVD todo eso la verdad no lo piden nosotros lo evaluamos vamos ¿ya no a las deportivas? no no ya sabía ¿cuántos factores? y las cuidan las vandalizan todas ella es la la que vandaliza la toma ¿algún otro comentario? vale los acuerdos licenciado a ver van a leer los acuerdos no no habiendo más asuntos se procede a la lectura de los acuerdos establecidos en la presente reunión siendo estos los siguientes enviar vía correo electrónico el monto de cartera vencida dos revisar en una mesa de trabajo el tema de la recuperación del IVA tres llevar a cabo mesas de trabajo antes de subir por antes de subir POA o alguna modificación o alguna modificación o alguna de sus modificaciones por los integrantes de la comisión de obra y cuatro remitir el consejo remitir al consejo los lineamientos de trabajo para comisiones subcomités y el propio consejo directivo y la planta de tratamiento y la planta de tratamiento visita no a ti y ok queda como punto número cinco la visita a la planta de tratamiento bueno en realidad la presentación ya después se cierra la grabación vamos por concluida y festejamos dentro de los cumpleaños